Y seguimos aquí con mucho más en La Valle Show, recuerda que estás en Cali 93.9, oigan tenemos un gran invitado el día de hoy, ya está aquí conmigo, es un gran boxeador que está a punto de tener la oportunidad más grande de su vida y estoy seguro que lo va a conseguir, porque lo que conozco de este señor que estoy viendo aquí enfrente de mí, es que es aguerrido como él solo y lo que se propone lo ha logrado durante toda su carrera y viene una oportunidad grande, se va a enfrentar a un gran boxeador, en este momento estás invicto y vas a tener una pelea muy importante en tu vida, quiero que me cuentes todo eso y de dónde vienes, y de dónde vienes completamente mi querido amigo, estoy hablando obviamente del Scrappy Ramírez, ¿cómo estás mi Scrappy? Todo bien, me siento bien listo ya para la pelea. Es un gusto que estés aquí con nosotros, sabes que aquí en La Valle Show nos gusta muchísimo tener a deportistas y a gente, a gente que son ejemplo para nuestra comunidad, tú eres uno de ellos porque estuve leyendo sobre ti, estuve viendo lo que has hecho y tú eres alguien que vienes de la calle, pero tú no quisiste la calle. No, yo no quise la calle, pero ahí es donde Dios me puso, vengo de la calle. ¿Cómo te diste cuenta de que tú tenías ese talento para ser boxeador? No me digas que te agarrabas a golpes ahí con todos en la calle. El talento era porque yo supe que yo vine a esta vida para algo más grande, ¿tú me entiendes? Sí, claro. Cuando tú estás en la calle y tú miras a la gente, tú sientes y tú miras que tú no perteneces ahí, yo tenía ese... A pesar de que tu entorno, tus hermanos incluso andaban en pandillas y eso, ¿tú nunca le entraste a eso? No, siempre estaba alrededor, pero nunca, nunca... Yo era inteligente, yo supe que yo no tenía que estar ahí haciendo esas cosas, no me sentía cómodo, yo tenía que salirme, buscar un outlet para mí, salir de las calles. ¿Y por qué el boxeo? Porque el boxeo, no sé, eso es lo único que me llamó la atención y yo supe que cuando lo vi, yo lo puedo hacer y tengo que ser realístico porque no quiero gastar mi tiempo. ¿Me estás diciendo cuando yo lo vi, a quién veías, quiénes fueron tu inspiración? Fue Floyd Mayweather, cuando lo miré que peleó contra Pacquiao, le ganó rápido, fácil y miró que hizo un move, el pull counter y cuando él lo hizo yo dije, yo lo puedo hacer porque yo soy el tipo que cuando yo miro algo yo sé si lo puedo hacer o no. Y cuando lo vi es, yo puedo hacer eso, dale, pues yo voy a intentar el boxeo. Fui a Wild Card y hablé con Freddie Roach y le dije, ¿cuál es? Porque yo no sé nada del boxeo, yo les dije, necesito que me enseñen porque quiero ser un profesional, ¿verdad? Luego me cortaron todo lo que tenía que hacer, mira, tienes que hacer el amateo y del amateo tratar de ir a los olímpicos para agarrar buena experiencia, luego te puedes hacer profesional y ser campeón. Eso que está contando se oye como muy fácil cuando tienes un talento, pero no solo es saber que tienes ese talento, es encontrarte a la gente adecuada que te indique hacia dónde tienes que ir. ¿Tú tuviste esa suerte? Primeramente tenía que creer en mí mismo, eso tenía que ser realista, ¿lo puedo hacer? Sí, ok. Luego fui a Wild Card, encontré a las personas, las personas tienen la experiencia y ellos me guiaron para mí hacer lo que yo quería. Luego con la experiencia y la gente alrededor mío, yo me seguía moviendo, moviendo y también tenía que hacer un plan, yo sabía lo que estaba buscando, un entrenador, un equipo que... Comencé sin entrenador ni equipo y yo despacito, pero yo hice un plan, paso a paso iba marcando lo del plan y llegué aquí donde estoy ahorita. Qué buena onda. ¿Fuiste a Juegos Olímpicos? No, 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 no fui, no. So, peleé para los Nationals, gané dos, pero me descualificaron, no, perdí en las semifinals para Juegos Olímpicos. Ok, obviamente... No, 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 no usé el equipo, pero está bien. No llegaste ahí. Eso, eso, pero eso... Es experiencia. Eso fue experiencia, pero yo no quise, para mí, las amateas nunca, eso nunca me llamó la atención. Ok. Yo lo que quiero ser es campeón, que seré campeón. Eso es lo que... ¿Qué necesitas para ser campeón? ¿Qué es lo que necesito para...? Sí, después de esta pelea... Ahorita solo estar enfocado, eso es. Ok. Y yo hablo con Bernard Hopkins y eso es lo que me dice, para llegar aquí es fácil, donde yo estoy ahorita es fácil, pero para quedarse aquí es difícil y yo entiendo eso, solo que yo necesito hacer para mí es quedarme enfocado solamente. Yo tengo el equipo, yo tengo lo físico, yo tengo la mentalidad, yo sé lo que... El talento. El talento, yo tengo todo eso, pero lo que me puede agarrar es no estar enfocado, pero no puedo porque yo sé lo que yo necesito. Totalmente. Fíjate que aquí donde me ves, yo soy un gran aficionado al boxeo. Ahorita hablaste de Floyd McWeather, de Manny Pacquiao. Yo soy mexicano y tengo toda esa inspiración de lo que hacen los grandes boxeadores. ¿Tú conoces a boxeadores mexicanos como Julio César Chávez, el Canelo? Claro que sí. Surdo Ramírez es el primero que me abrió la puerta, que me dio la oportunidad, el que me firmó. Yo debuté en su cartelera, él es el que me abrió la puerta, él es el que creó en mí. Mira, has estado en el lugar indicado y con la gente indicada y ahorita viene algo muy importante en tu carrera. Vas a pelear el próximo, ¿qué es? ¿El 21? El 21, este sábado en el forum y es una pelea que yo he buscado, que yo he llamado y te voy a decir, el año pasado yo le dije a la, cuando me hicieron entrevistas, le decía, mira, yo no estoy feliz, voy a ser el número uno, voy a ganar esa pelea para el título y toda la gente se rieron, ¿verdad? Que él habla mucho, pero la gente no mira lo que yo hago, ellos no saben lo que uno hace atrás, ¿verdad? Y mira, ahora estoy donde yo dije que estuve y solo para enseñar a la gente que no solo estoy hablando, estoy aquí demostrándole también. Me encanta, me encanta. Seguimos platicando con el Scrappy Ramírez, un gran boxeador que va a tener el próximo 21 de octubre, una gran oportunidad, vas a pelear contra Ronald Batista. Yo sé que para ti, que dices tú, échenme al que sea. Panameño. ¿No? No, pero... ¿Pero qué piensas de él? No, pero mira, es... Primeramente es panameño. La escuela de Panamá en el boxeo son tremendas. Sí. El estilo es pa, pa, no estoy, solo te pegan y se mueven. Tenían el mando de piedra ahí. Hay muchos, tienen muchos, muchos buenos peleadores, pero mira, él viene, él está buscando una oportunidad, viene de un país que necesita, ¿verdad? Él enfrentándome a mí, él quiere, él quiere ganarme, porque anda buscando esa oportunidad, pero mira papi, yo soy la, yo soy, yo soy, yo soy, yo no soy la buena oportunidad para ti, porque yo, la gente dice que yo la tengo fácil, que yo tengo todo, me miran con la cadena y... Ajá. Bro, vamos a ver, yo estoy listo para ponerlo todo en la mesa, vamos a ver, pero eso, yo quiero a alguien que pelee, porque cuando la competencia está más mejor. Sí. ¿Qué crees que pasa? Pues te hace querer mejor a ti. Que me, ajá, me hace, me hace ser mejor. Sí, totalmente. Siempre dicen, oye, va a pelear Scrappy con alguien que no está a su nivel, o incluso cuando pelea, no sé, el canelo siempre le ponen, dicen, ah, le pusieron un tronco ahí. O cuando peleaba Julio César Chávez decían lo mismo, pero... Pero te voy a decir algo que he aprendido, nunca vamos a satisfacer a la gente, a los fanáticos. A todos. Al final del día, mira, acaba de mirar el documentary de Andre Ward. Ajá. Y, mira, a él no lo respetaban y hablaban que él era esto y lo otro. Y hasta después de su carrera lo consideraron uno de los mejores. So, digo eso para decir, ahorita la gente va a hablar todo y me van a decir buenas cosas y malas cosas. Está bien, pero ya cuando después de mi carrera yo sé que la gente va a mirar a lo que yo hice y van a decir, ese fue un bad motherfucker. Ese fue uno, ese sí. Oye, sí, obviamente. Y además, es un deporte muy peligroso. Puedes enfrentarte a alguien que la gente piense que no esté a tu altura. Sin embargo, es uno contra uno. Los dos tienen dos manos. Los dos vienen entrenados. Los dos tienen el mismo deseo de tener y aprovechar esa oportunidad para que vengan cosas más grandes. Y eso es lo que me encanta de este deporte. Totalmente. Que nadie puede hacer el trabajo por ti. Y la verdad sale la noche de la pelea. Si tú trabajaste duro, se va a mostrar. Ahí se va a ver. Ahí nadie te puede dar la mano. Eso es lo que me encanta. Yo controlo todo. Yo crecí jugando fútbol. Teníamos 12, teníamos 11 en la cancha. Es difícil porque unos no quieren practicar, otros no quieren hacer eso. Tú tienes que, tú dependes en tus amigos, tus teammates, del equipo, ¿verdad? Aquí yo les necesito a todos que hagan lo que yo necesito que tenemos que hacer. Pero al final del día, la pelea, eso soy solo yo. Totalmente. Totalmente. Me gusta que seas alguien súper enfocado. Eso significa que vas a aprovechar cada una de las oportunidades. Todas las oportunidades. Bueno, acabas de entrar y firmar con Golden Boy. O sea, no es fácil. Ellos no se fijan en cualquiera a menos que sea alguien que vaya a hacer un espectáculo. Porque tú aparte, no solo eres un buen peleador, das un show arriba de él. Entiendo. Y eso es parte del negocio. Otra vez, la gente no entiende eso, que el boxeo no solo es de pelear, hay que vender también. Totalmente. Pero no vender en hacer payasadas. Si no, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, vamos a hacer un party. ¿Para qué estar serio? Lo serio es cuando uno se mete en el ring. Pero yo te doy el combo completo. Oye, me encanta tenerte aquí. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Gracias. Rápidamente, recuérdanos dónde vas a estar y cuándo vas a pelear. So, mi gente, este sábado, octubre 21, en el FOM, pelearemos ahí, en la cartelera de Alex Rocha y... Santillán. Y Giovanni y Santillán. Santillán. Y ya estaremos listos. El co-main event. Soy yo. Y vengo por todo, mi gente. So, gracias por el apoyo, el cariño. Y ya saben, agarren las palomitas porque venimos. Venimos con todo. Gracias. Gracias, Scrappy Ramírez. Y ahí te vamos a estar viendo y apoyando. Y vas con todo, mi hermano. Gracias, gracias. Gracias por estar aquí. Seguimos con más aquí en Cali 93.9 porque estamos siempre de fiesta. Esto es La Vale Show. Ya regresamos.